14 minutos sobre la una de la tarde y vamos a cerrar ya nuestro magazine matinal cerca de ti de hoy con esta nueva edición de pon una psicóloga en tu vida donde en esta ocasión nos acompaña María José Barri vía telefónica le damos paso María José buenas tardes hola buenas tardes cuéntanos todo tuyo bueno bueno vamos a ver yo hoy quería hablar de algunos museos pero no los museos convencionales que todos conocemos y que todos visitamos y que son muy frecuentes pues no sé en cualquier ciudad o incluso en cualquier municipio de por pequeño que sea verdad de nuestra geografía y de fuera de nuestro país los museos de pintura o de escultura de miniaturas o de arqueología estos museos son muy habituales y quien me ha visitado alguno de ellos pero yo pues en mis viajes por España que soy muy viajera y que España es lo que más conozco porque la he recorrido muchas veces y he repetido muchos municipios y muchos lugares que me han gustado entonces empecé hace ya unos pocos años a descubrir que habían museos muy originales lo que llamamos hoy museos temáticos tuvieron fueron fue un periodo emergente hace pues no sé si ocho o diez años de ahí hasta ahora y empezaron a surgir museos que hacían que el municipio aunque fuera un municipio pequeño pues tuviera algo especial aparte de los encantos que pudiera tener el municipio algo especial que mostrar no por ejemplo yo estuve en tordecillas en la provincia de valladolí y vi un museo un museo del encaje me llamó mucho la atención porque era una cosa bastante importante para ser un municipio no muy grande era una cosa bastante importante y era una cosa muy local era una cosa muy local porque allí se ve que años atrás pues se había trabajado mucho el encaje habían fábricas de encaje habían encajeras personas que mujeres que se dedicaban a la confección de encajes en fin había una historia detrás de aquel museo que era antigua que era de muchos años atrás y que tenía su interés y que luego hacía que se conservara de alguna manera la tradición de esos encajes que hoy en día obviamente ya no se hacen como se hacían en aquel momento verdad y a lo mejor tampoco hay fábricas que los hagan de una forma más más industrial yo creo que no lo hay si las hubo en algún momento pues habrán desaparecido y la causa manual de antaño pues por supuesto que desapareció hace incluso más tiempo pero con la creación de ese museo pues se revivió aquello y además ya digo estaba muy bien montado tenían también encajes y puntillas de otros municipios cercanos que se dedicaron también en su momento a lo mismo y resultaba bastante interesante muy interesante diría yo y además era muy amplio había mucho que ver y había allí la persona encargada de abrir y cerrar la puerta que te hacía una explicación una explicación exhaustiva de cuando nace de por qué nace de que allí en el pueblo se hacía este trabajo hacía muchos años en fin resultaba interesante luego vi museos de la miel por la parte de teruel cerca de la alcarria vi museos de la zafrán vi museos fui visitando y viendo a mi paso en los distintos viajes que hacía museos que me resultaban muy curiosos y entonces a mí que siempre me gusta escribir pensé que podía estar bien hacer una especie de pequeño de breve de modesto tratado o guía de los museos temáticos que había en españa ajenos a los grandes museos pero que tenían su interés y su interés y que además procedían en lo que lo que mostraban estos museos procedía de lo que años atrás décadas quizá pues se había dado y había sido una riqueza en el municipio en el municipio de que se tratase a raíz de ahí pues empecé a viajar aún con más tesón por pueblos en los que yo antes me me documentaba y veía que había un museo de lo que fuera del chocolate del arroz de lo que fuera y fui visitando este tipo de museos hice una recopilación muy exhaustiva que la conservo y hay muchos museos que hoy cuando lo releo pues me traslada aquel momento en que lo hice y me resultó interesante no entonces yo hoy quería hablar de tres museos que para mí fueron de los más impactantes y uno de ellos está en españa en la provincia de toledo otro está en bergen en la ciudad de bergen que es la segunda ciudad como sabéis de noruega después de oslo que es la capital y el otro está aquí en nuestro país vecino en portugal en lisboa yo empezaría por el de bergen bergen es una ciudad muy bonita porque aunque no es la capital del país tiene una belleza que no tiene oslo es una ciudad que está metida en un fiordo y en esa ciudad atracan muchos barcos de crucero que van a cabo norte cabo norte en noruega es el punto más alto más al norte de del continente del continente europeo pero de la parte continental porque luego más arriba más cerca todavía del polo norte están las islas esvalver que pertenecen a noruega y claro quedan más arriba de cabo norte pero cabo norte sí que está considerado como el punto más elevado del continente sin contar las islas entonces muchos cruceros que van en verano a ver el sol de medianoche a visitar los fiordos va entrando y saliendo el barco en cada uno de los fiordos todos atracan y están un día o incluso dos en bergen porque es una ciudad muy bonita muy interesante yo llegué allí en un momento dado hace unos pocos años y pese a callejear por la ciudad me gusta mucho ir con un plano que me oriente que me que me diga dónde voy que me permita saber dónde estoy en cada momento y entonces descubrí curiosamente ignoraba yo que eso estaba ahí eso que me suelo documentar bastante antes de emprender un viaje y antes de ir a una determinada ciudad pero fue allá estando ahí cuando vi que había un edificio muy particular y muy antiguo por su aspecto todo de madera y ponía que era el museo de la lepra esto me llamó la atención mucho y además como yo he trabajado en áfrica con leprosos no porque sea ts ni porque tenga una experiencia en unos conocimientos muy muy especiales respecto a esa enfermedad sino porque yo colaboraba allí con lo que podía por ayudar en mi época de verano de vacaciones y entonces tuve la oportunidad de visitar a los barrios donde estaban los leprosos porque los retiraban a barrios alejados del pueblo no que eso también ha pasado aquí ahí en provincia de alicante está fontiles que a todos os sonará y os sonará como como lo que fue un centro que se hizo en 1903 o por ahí creo que era principios del siglo 20 o incluso a finales del del 18 no sé las fechas acta pero por ahí anda ese ese leprosario lazaretto llamado también se hizo porque había mucha lepra en españa en aquella época y también vemos que hay un muro enorme alto en la montaña porque está en una hondonada de la montaña el edificio de lo que fue la leprosería vemos que hay un muro enorme que hace que quede cercada la lepros la leprosería es decir que no pueda la gente acceder miedo al contagio en la época claro ni que tampoco los que estaban allí pudieran si querían salir al exterior o sea que estaban como recluidos y es porque claro era una enfermedad muy contagiosa y se temía mucho pues eso su expansión evidentemente esta enfermedad está erradicada ya en nuestro país como en toda europa como en todos los países desarrollados y en muchos que no son tan desarrollados pero que de alguna manera pues lo han superado también donde más lepra existe actualmente es en mozambique áfrica en en india quizás sea donde más hay actualmente vienen a tener unos unos 100 enfermos por cada 100 mil habitantes mil por cada 10 mil 10 mil 10 perdón 100 mil habitantes un millón de habitantes o sea mil enfermos por cada millón de habitantes creo que la proporción es esa más o menos evidentemente no es una cifra elevadísima pero de alguna manera pues es mucho teniendo en cuenta que hay países que lo tienen ya resuelto desde hace muchísimo tiempo pero bueno todo esto lo digo un poco como preámbulo porque es muy curioso encontrar un un museo de la lepra en un país tan desarrollado y tan saludable como puede ser noruega entonces claro esto me causó bastante impacto y además de querer ver el museo pues quise saber también porque ese museo estaba precisamente allí me hubiera llamado menos la atención si lo hubiera visto pues qué sé yo en dakar o en el caído no lo sé pero verlo allí me resultó bastante curioso cuanto menos entonces el museo está allí porque parece ser que hubo una época en que importado de los vikingos hubo bastante hubo mucha lepra incluso más que bastante mucha lepra en noruega entonces resulta que un tal daniezen se pone a estudiar respecto a esta enfermedad porque él defiende que esta enfermedad se contagia por de padres a hijos es decir es una enfermedad que la recibimos de nuestros antepasados y que tiene ese contagio parental no entonces él estudia sobre esto pero en un momento dado aparece otro investigador también noruego fréderick hansen que luego resulta que llegó a ser yerno de él porque casa con una hija de él el primer investigador de danielsen y este hombre defiende que no que no es una una enfermedad hereditaria él defiende que es una enfermedad una enfermedad infecciosa una enfermedad infecciosa y que con unos ciertos una forma de proceder determinada pues que es bastante difícil cogerla pero claro entre familias es fácil porque conviven juntos y entonces hay más proximidad y hay más facilidad para cogerla y por eso siempre se pensó que es que era hereditaria los hijos viven con los padres y han cogido la enfermedad porque la tienen los padres pero el cogerla era por esa proximidad con gente enferma que en este caso eran los padres pero que podían haberse otras personas era la proximidad lo que hace que se contagie todo esto hoy lo tenemos bastante claro con la pandemia que estamos sufriendo aún y que hemos sufrido tiempo atrás una forma muy severa no que la proximidad pues hace que si uno estornuda que si uno tose que si uno se acerca todo esto ocurre con la lepra pasaba lo mismo entonces resulta que el tal hansen el yerno de danielsen pues descubre finalmente no lo voy a hacer largo descubre finalmente el vacilo de hansen se dio en llamar hansen al vacilo porque lo descubre él pero también porque tenía tan mala prensa la palabra lepra hacía que si se hablaba de la lepra automáticamente uno se alejara del lugar en el que se hablaba de la lepra por miedo a que alguien por allá estuviera con la lepra y pudiera contagiar entonces la enfermedad de jansen no sea facilita el que se le trate de otra manera no se tenga esa repugnancia tan grande como se tenía hasta entonces por parte de 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 los ciudadanos de cualquier lugar no este hombre descubre el vacilo y eso hace que se pueda a partir de ese momento trabajar duramente para erradicar la enfermedad y se consigue como he dicho antes erradicarla pero claro normalmente en países pues eso desarrollados que ya en la época en que se radica pues tienen unos medios de combatir la infección que no la tienen los países pobres hasta el punto hasta el punto de que todavía hoy se le llama una enfermedad tropical hay muchísimas enfermedades que se le llaman enfermedades tropicales y no son tropicales no son enfermedades que se dan en lugares del trópico como puede ser áfrica y otros países por los que pasa la zona ecuatorial tropical lo que pasa es que como son países pobres normalmente los países que están situados en esa área geográfica pues que pasa que ahí no se ha erradicado no ha habido la posibilidad por motivos económicos de erradicar la enfermedad quizá tampoco ha interesado demasiado preocuparse de esas gentes que viven en países paupérrimos y entonces es ahí donde se concentra en estos momentos la enfermedad esta como muchas otras y se le llama enfermedad tropical y no es una enfermedad tropical la enfermedad sí es cierto que dicen que hace 1500 años ya existía en la india y la india la exporta a otros países de lejano oriente como puede ser pues china corea corea japón y el sureste asiático vietnam indonesia etcétera pero no son enfermedades tropicales esto hay que matizarlo porque si se hubieran puesto los medios que se ha puesto en países desarrollados en esos países tropicales pues se habría erradicado también o estarían días de ser erradicada en algunos está erradicada pero en muchos como he dicho antes mozambique guinea ecuatorial india otros otros otras islas de indonesia también tienen mucho de esto de esta enfermedad también también filipinas en fin pero bueno eso lo hago un poco como preámbulo yo cuando ya me entero de todo esto y descubro que hubo mucha lepra en en noruega en un país como noruega y que precisamente hansen es el el que el que descubre el vacilo y que era noruego y que trabajó exhaustivamente para encontrar ese vacilo pues entonces entró a ver el museo el museo está en un edificio como he dicho antes que es muy antiguo es todo de madera que eso es típico de la arquitectura de los países nórdicos no sólo noruega sino también suecia y finlandia etcétera y ahora no ahora ya se construye bastante con ladrillo y cemento y pero antiguamente se hacía todo en madera entonces aún quedan muchos edificios en madera que son muy bonitos porque luego pintan las maderas de colores cada casita es de un color y queda muy artístico muy llamativo pero los edificios son suelo techo paredes todo es de madera esto protege mucho contra el frío son países muy fríos y se hizo hasta no hace tantos años luego también se demostró que eran muy dados a poder incendiarse los edificios en madera prendían rápidamente entonces ya empezó a construirse en cemento y ladrillo con el fin de evitar algunos pequeños incendios que podían evitarse pero que si se producían en una en un edificio de madera pues entonces no se evitaban tan fácilmente al contrario podía pasar de unos a otros que estuvieran juntos y hacer provocar un gran incendio que esto pasó ya en Moscú hace un montón de años y Moscú ahora ya no tiene edificios en madera cuando dice que tenía verdaderas preciosidades de edificios todos ellos en madera bueno pues el edificio es muy bonito tiene una le rodea un poche externo con una barandilla muy original y luego dentro tiene el piso bajo y el primer piso y todo eso es el museo este edificio era un hospital el hospital de San Jorge cuando empieza a trabajar Daniel Sen y luego su yerno Hansen en pro de la de la lepra de averiguar el vacío de la lepra cual era pues surge este hospital porque claro había muchos enfermos ya de lepra y los recluían en este hospital y ese hospital cuando ya no queda lepra pasados los años en Noruega y concretamente en la zona de Bergen en la zona costera pues entonces se destina en un momento dado para el museo el museo es muy modesto en cuanto a lo que presenta lo que ofrece pero claro nos traslada a una época que ya digo los que hemos estado en África acercándonos a los leprosos para ayudar a la persona con la que yo iba que les curaba las heridas dos días por semana y tal pues no sé soy muy sensible a esto y a mí pues me impactó y me agradó mucho verlo hay fotografías con imágenes dantescas de las personas que cogieron la enfermedad se ven también las camas y las bueno se ven los habitáculos que eran muy pequeñitos muy pequeñitos y tenían dos camitas cada uno y luego tienen pues una pequeña ventana que da al exterior o si está en el piso de arriba incluso a la balconada de madera que rodea como he dicho hace un momento toda la edificación luego hay muchos paneles que están escritos en noruego pero que cuando entras te dan unas hojas en inglés para que tú lo vayas leyendo en inglés y no conoces el noruego que luego estas hojas al salir devuelves ¿verdad? está bastante bien organizado aunque insisto en que es modesto el edificio pero nos hace ver un poquito pues las fotografías de las personas que estaban allí luego todos los paneles que explican pues te hacen ver lo doloroso de la enfermedad también por el aislamiento que sufría el enfermo y que además era un aislamiento que te recluía ya para siempre ahí no había vuelta, ahí no había retorno a la vida social quedaba luego como un estigma, como una lacra, como algo que ya no te permitía hacer vida social porque la gente tenía miedo, incluso la propia familia del enfermo y entonces el que entraba en el hospital sabía que no iba a salir aunque mejorara no iba a salir hoy en día en Cifronáfrica tenemos la posibilidad de hacer unas pruebas muy elementales las puede hacer cualquiera, yo aprendí a hacerlas e insisto en que yo no he estudiado nunca enfermería ni nada que se parezca pero son unos pinchazos sobre la piel y con esos pinchazos observas la sensibilidad del posible enfermo la sensibilidad a veces les pinchas y no se enteran y vuelves a pinchar y no se enteran les acercas un poco de calor a la piel y no se enteran les acercas algo helado a la piel y no se enteran no tienen sensibilidad entonces es un enfermo de lepra y a lo mejor no tiene ningún otro síntoma pero eso solo sirve para diagnosticar que tiene lepra si se coge en ese momento se cura y se cura con facilidad hay rifampicina y daltona y otros medicamentos que pueden curarlo ahora si los coges cuando ya están muy avanzadas las enfermedades ahí ya no hay vuelta atrás o sea, ahí ya no se puede ahí ya no se puede curar mantener, desinfectar pero una cura no puede existir ya por eso dicen que es muy interesante que el que pueda pensar por algún motivo porque haya estado con un contagio o por lo que sea por algún síntoma remoto que tuviera el que piense que puede tener esta enfermedad debe ir enseguida a una leprosería en África me refiero que las hay aún obviamente para que le hagan las pruebas y diagnostiquen porque se podría curar si realmente cuando no tiene ninguna herida ni ningún síntoma grave pensara que puede tener la enfermedad y fuera de sus centros podría curarse pero claro, si tardan en ir ya es más complicado hay mucha gente que vive en la bruce en el bosque y entonces no ha conocido en su vida un hospital y para ir a que le diagnostiquen si tiene lepra o no pues no lo va a conocer el hospital tampoco es decir, esa gente lo coge coge la enfermedad y vive con ella mientras la enfermedad dura y hasta que se extingue la enfermedad y se extingue él pero bueno también hay gente que no va a los hospitales porque piensa que si le diagnostican la lepra va a ser lo que decía yo una reclusión la que va a tener y un alejamiento de la familia y de los amigos muy grande y por miedo a ese distanciamiento a esa reclusión pues tampoco quieren ir y claro, todo esto impide que esas personas puedan curarse pero de alguna manera tienen ellos, claro, su miramiento respecto a lo que significa todavía hoy en África tener esa enfermedad porque como ya os he dicho pues están recluidos están alejados del pueblo había que irse unos cuantos kilómetros fuera del pueblo o de la ciudad en la que estuvierais en la que estuvieras para encontrar lo que podríamos llamar la ciudad de los leprosos donde estaban ellos recluidos en sus casas al aire libre no era ninguna cosa acercada como lo que yo contaba de Fontilles aquí en España pero sí que estaban de alguna manera alejados del pueblo y no podían ir al pueblo ni entrar en él Bueno, pues quería hablar un poco de este museo porque me apetecía contaros un poco la historia de la lepra porque es una historia que tiene su interés y ahora que hemos pasado una pandemia pues también remarcar que esta enfermedad de la lepra como con tantas otras enfermedades infecciosas pues lo más importante es la prevención y ya digo esto lo tenemos muy clarito y muy recientemente hablado y contado y dicho y repetido por los medios de comunicación médicos y especialistas de que la prevención y la prevención pues ha consistido en ponerse mascarillas en no estar muy cerca de la persona con la que hablas en fin una serie de cosas que todos sabemos lavado de manos higiene y esto pues para la lepra como para tantas otras enfermedades yo diría todas las enfermedades infecciosas es básico es básico Bueno y no me extiendo más con este museo porque el tiempo va corriendo quería hablar también de un museo que este sí este está aquí en España y está en un municipio que se llama Villacañas es un municipio muy sencillito muy pequeñito muy modesto en la provincia de Toledo pero que el alcalde no sé si el actual o el de hace unos años yo hace unos años que lo vi pero no sé si permanece el mismo alcalde u otro tuvo la buena idea de rescatar unos silos que iban a extinguirse que iban a desaparecer porque es una es una ciudad un municipio una población que tuvo muchos silos creo que llegó a tener alrededor de 40 o 40 y tantos silos pero claro con el tiempo esos silos pues han ido destruyéndose han ido desapareciendo pero de alguna manera quedaban unos cuantos y entonces el alcalde decidió esos que quedaban tres que pertenecían al ayuntamiento porque hay otros dos creo que en la actualidad son cinco los que hay pero tres pertenecen al ayuntamiento y los otros dos son particulares estos silos estaban bajo tierra no pensemos que eran cuevas o algo así porque no era realmente una cueva tal como conocemos lo que es una cueva pero estaban bajo tierra había que abrir y bajar unos escalones anchos pocos escalones anchos para poder acceder a lo que era el silo el silo como todos sabemos es donde se guardaba el grano concretamente aquí era el trigo lo que se guardaba pero el silo en época a finales del 18 y principios del 19 era también la vivienda de los agricultores que tenían que guardar allí su recolecta de trigo ¿no? entonces formaba parte de la vivienda pero además tenía a la entrada lo que era como un gallinero porque tenían sus gallinas luego había otro espacio que era para la mula o para el asno o para el animal que tuvieran para trabajar la tierra en fin todo eso estaba a la entrada del silo y luego bajando algún escalón más llegabas a lo que era ya el silo propiamente dicho allí se guardaba el grano como digo pero allí vivía también la familia había algún habitáculo más aparte del que era receptor del grano y allí la gente pues vivía la familia que además solían ser bastantes miembros en aquellas épocas sabemos todos que se tenían muchos hijos y entonces las familias crecían mucho eran familias bastante numerosas esto lo han pintado de blanco tal tal y lo que llaman la caña que es esto es alargado o sea la forma del silo visto desde fuera es alargada tendrá unos tres metros tres metros o tres metros y medio de longitud y luego de ancho pues tiene alrededor de un metro entonces está pintado de blanco pero todo está rebordeado todo lo que es la caña es decir la longitud y los lados que obedecen al ancho todo está pintado de azul un azul azulete por entendernos se empleaban estos colores porque estos colores lo aislaban lo aislaban más de lo que ya el hecho de estar bajo tierra servía para aislarse del frío y del calor es decir allí existía siempre una temperatura que oscilaba entre los 11 entre los bueno más o menos 10 o 11 grados es decir siempre había cuando hacía mucho frío fuera dentro en el silo siempre tenían una temperatura que podía ser de 11 grados menos que al exterior con lo cual pues era bastante o sea era bastante esa temperatura que mantenía el silo era prácticamente la temperatura que mantenía todo el año cuando en verano hacía mucho calor dentro del silo se estaba a unos 11 grados menos que al exterior o sea que el silo protegía de los grandes fríos que en esa zona los hay y de los grandes calores que también en verano es clima continental y sabemos que los invernos son muy fríos pero los veranos son súper cálidos ¿verdad? entonces era interesante o es interesante saber que la temperatura siempre era 11 grados a favor respecto al exterior y respecto al interior de lo que era el silo estos silos tienen porque ya digo esos tres que ha arreglado el ayuntamiento se pueden visitar yo los visité hace unos años cuando estaba haciendo este trabajo de recopilación de museos y tal y la verdad es que se pueden visitar supongo que ahora el ayuntamiento quería hacerse con algún silo más de los que estaban medio rotos medio destruidos o incluso adquirir los dos silos que pertenecían a familias particulares que ellas ya no vivían obviamente allí vivían en otras casas que habían construido pero los silos los tenían el ayuntamiento pretendía restablecer los que estaban muy estropeados incluso hacerse con esos dos que no pertenecían aún al ayuntamiento para hacer un cerco y crear un museo pero que tuviera una entrada que no estuvieran sueltos al aire libre vamos al aire libre sí pero que puede ir cualquiera y acercarse sin entrar quería hacer algo que fuera pues no sé una especie de edificio que albergara esos museos para darle más carácter de museo como una cosa aislada que está ahí y que se visita y se ve pero bueno realmente es curioso y como eso está muy próximo a nosotros bastante más próximo que ir a Bergen sí que recomiendo a los que seáis aficionados a los viajes y a visitar este tipo de cosas curiosas insisto cuanto menos curiosas pues cosas antiguas que siempre nos gusta rememorar un poco o los tiempos que no hemos vivido pero que están ahí y que nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos sí que vieron y muchas veces nuestros padres también pues el que quiera visitarlo ya digo se llama Villa Cañas el pueblo y está en Toledo la provincia de Toledo y bueno se podría hablar mucho más de ello pero como quiero hablar de un tercer museo no me quiero extender mucho más con este el tercer museo que me llamó la atención y que es muy interesante también es el Museo del Fado ¿y dónde está este museo? pues un museo del fado no podía estar en ningún sitio que no fuera Lisboa porque mucha gente a veces dice que el fado pues nace en Portugal bueno yo concretaría más el fado nace en Lisboa y cuando se cantan fados en Porto en Coimbra o en Tavira pues ¿qué pasa? que son fados pero no no es lo mismo para los portugueses no es lo mismo es un poco como el tango ¿no? el tango de Buenos Aires pues es el tango por excelencia si te vas a otras zonas de de Argentina y porque Argentina es muy grande si te vas al norte estás muy lejos de Buenos Aires de La Boca y entonces si estás muy lejos de Buenos Aires el tango ha perdido un poco lo que es su sabor y lo que es su esencia entonces parece ser que Portugal aunque es un país mucho más pequeño que Argentina y por tanto mucho más abarcable que Argentina parece ser que también el verdadero fado el auténtico fado el fado más sentido es el que se crea el que se hace y el que se canta en Lisboa el fado es una música triste nostálgica ahí interviene lo que los portugueses llaman saudade siempre se ha dicho que saudade no tiene traducción al español no sabemos lo que quiere decir saudade yo sí que le pongo traducción es una idea personal mía no es que lo hayan dicho ellos ellos siempre dicen que no tiene traducción pero yo lo traduciría por melancolía o sea no es tristeza la melancolía es una tristeza dulce es una tristeza en la que uno se recrea y se rebodea en un momento dado o en unos instantes determinados de su vida entonces yo creo que la saudade es eso es una melancolía los gallegos le llaman morriña entonces estos fados son todo tristes hablan siempre de cosas tristes y melancólicas no sé si os suena una gran cantante que hace ya muchos años que murió Amalia Rodríguez portuguesa ella fue una gran cantante de fados y se pueden encontrar aún en los comercios donde venden música CDs se puede encontrar su repertorio yo tengo algunos fados de ella muy bonitos muy bonitos ella revivió el fado porque el fado se cantaba en Portugal pero no tenía una trascendencia grande ella lo revivió en Portugal y lo exportó a través de ella se exporta el fado a España y otros muchos países y entonces hoy en día todo el mundo conoce el fado no como el tango que se conoce mucho más pero el flamenco o cualquier otra música específica de una zona o de un país pero el fado se conoce mucho más que se conocía hay un barrio muy típico que conoceréis todos los que hayáis pasado por Lisboa que es la Alfamo y ese barrio tiene dentro de él tiene otra parte más concreta que se llama la Morería entonces ahí es muy típico por la noche acudir a cenar o a tomar unas copas y entonces escuchar fados en vivo y en directo están allí los cantantes con la guitarra la guitarra portuguesa es una guitarra pequeñita especial no como la española y con esa guitarra se acompañan para cantar el fado en el museo este que os digo que está al lado de la Alfama de este barrio antiguo que es un barrio que yo lo compararía con el Carmen con el barrio del Carmen de aquí de Valencia ¿verdad? es un barrio con casitas muy antiguas de dos pisos o de un piso y bueno un barrio muy entrañable hay restaurantitos pequeños feuchos que no tienen gran relevancia pero que se come maravillosamente por muy poco dinero y en algunos de esos por la noche es cuando cantan fados vas a cenar tienes que reservar antes porque si no no encontrarás sitio ningún día de la semana y entonces estás allí cenando tomando algo y estás oyendo los canos y resulta muy agradable eso es como una prolongación del museo o al revés el museo es como un remate a esos a esos lugares en los que se canta el fado por las noches prácticamente durante todo el año está todo muy cerca el museo está al pie de lo que es el barrio de la Alfama y el museo pues nos habla de nos enseña partituras nos enseña composiciones nos enseña grupos fotografías de grupos que cantan el fado en fin hay una recopilación a cuyo tiempo además estás escuchando fados desde que entras hasta que sales de todo lo que es el fado el fado nace hace alrededor de 200 años según tengo entendido más o menos tuvo una época muy floreciente luego decaí un poco y luego ya digo quizás gracias a Amalia Rodríguez que ya ha nombrado vuelve otra vez a resurgir vuelve otra vez a coger fuerza y vuelve empieza a exportarse porque yo no digo que en España no se conocieran los fados yo recuerdo alguna música de fado de cuando yo era muy jovencita y eso hace bastantes años ya entonces quiero decir que sí que se conoce desde hace tiempo pero no tuvo gran relevancia ahora el fado se cotiza ahora la gente va expresamente a esos lugares que os digo en decenas o tomas algo a escuchar fados y los disfruta y los vive porque son muy bonitos son muy entrañables y tienen una nostalgia pero una nostalgia dulce una nostalgia agradable una nostalgia que no te que no te produce tristeza te produce pues lo que decía una una dulce sensación de de una música que hoy se da poco hoy la música quiere ritmo y quiere otro tipo de connotaciones ¿verdad? y bueno pues esto es lo que os puedo decir de ese museo que yo creo que si vais a Portugal a la Alfama hay que ir obligado es lo más interesante de Lisboa y cuidado que tiene muchas cosas interesantes pero al ir a la Alfama recordar que el museo está ahí mismo y que además del museo están los lugares en los que por la noche puedes oír fados para si has visto el museo pues dar fe de que realmente vale la pena que se haya edificado ese museo el museo además está en un edificio que es un edificio antiguo es un edificio que se ha considerado patrimonio artístico y cultural en la ciudad de Lisboa y entonces es bonito ver el edificio pero bueno lo interesante en este caso más que el edificio en sí es el contenido del edificio lo que corresponde al museo en sí a lo que es el museo en el museo podéis conocer también los orígenes los orígenes del fado y luego se investiga mucho se sigue investigando pero ya se ha investigado mucho sobre el fado y entonces ahí os cuenta un poco cuáles son los orígenes del fado ya digo hace 200 años más o menos pero que luego con la investigación pues surgen nuevas teorías y surgen nuevos conocimientos ¿verdad? y todo eso pues es interesante por lo menos para los que nos gusta la música que yo creo que la música pues es un arte indudablemente es un arte que nos que nos atrae mucho a todos porque la música pues puede producir una cierta tristeza como sería quizá el canto de un flamenco ¿no? pero también tiene puntos muy alegres muy vivos y muy vibrantes y el fado no es vibrante es tiene una es así como más plano no tiene pero de alguna manera llega al corazón y bueno pues hoy no voy a contaros nada más porque el tiempo se nos acaba pero quería hablar de esos tres museos tengo recopiladas muchas más cosas de muchos otros museos pero son museos ya que se repiten más hay museos del calzado hay museos de juguetes hay museos de muñecas hay museos como he dicho de miel o de vino o del ferrocarril pero esos museos con no ser los tradicionales que yo nombraba al principio de pintura o escultura etcétera son museos que hoy en día ya proliferan bastante pero el museo del fado hasta donde sé yo solo está de Lisboa que además ya digo que el fado nace en Lisboa es portugués vale pero es portugués porque nace en Lisboa y Lisboa es la capital de Portugal no porque en toda Portugal se prodigue como se prodiga en Lisboa y lo de Viña Cañas también tenemos unos hilos muy cercanos a Valencia en un municipio que se llama Brujasot esos también son antiguos son de finales del siglo XVIII primeros del XIX y también están abajo de lo que llaman el patio de los hilos eso se puede visitar está muy cerquita de Valencia 8 kilómetros pero bueno aquellos hilos a mí me llamaron la atención y ya digo si tenéis oportunidad de verlos no os van a defraudar me alegro de haber compartido con vosotros este rato buenas tardes y hasta otra próxima ocasión la atención Gracias por ver el video.